¿Cómo enfrentarlo? Si es de metal ¿Cómo amarrarlo? Si quieres saltar Yo quisiera tenerlo más Cerca de mí Cerca de quien me haga sentir Yo quisiera tenerlo más Cerca de mí Cerca de quien me quita como yo a ti Antes de hablarlo Quisiera agregar Cada palabra que yo vaya a enhebrar Se va a desarmar Yo quisiera tenerlo más Cerca de mí Cerca de quien me haga sentir Yo quisiera tenerlo más Cerca de mí Cerca de quien me quita como yo a ti Tu voz escrita en plata para mí Tu voz escrita en plata para mí Cerca de mi Cerca de quien me haga sentir Yo quisiera tenerlo más Cerca de mí Cerca de quien me quita como yo a ti De una noche La 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 la...